En el transcurso de la transmisión, Argentina perdió 2 a 0 ante Ecuador. Fue la primera derrota ante esta selección del Pacífico por eliminatorias. El primer gol es de Alberto Montaño. El centro vendrá desde la derecha. Y aquí está Montaño corrigiendo el recorrido de esa pelota y anotando el 1 a 0 para los ecuatorianos. Se había hablado mucho de la presencia de Argentina en la altura. Pacerell era un militante contra la participación de equipos del llano en la altura. Este es el gol de Eduardo Hurtado. El líquido selló el resultado. Es bastante difícil implicarle que la pelota no dobla en la altura. Es bastante difícil implicarle que la pelota no dobla en la altura. Con la frase que...